Antes de comenzar este video gente solamente acuerda que si les gusta el video no se les olvide de dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así Y si, si este video ya lo había subido al canal principal, pero desafortunadamente lo tuve que borrar por tonterías literalmente, tonterías Desafortunadamente tuve que hacer el video un poquito más corto, pero, pero, si les tengo algo exclusivo para ese canal para que no digan Eh wey lo recibió ya nada más, para monetizar, si lo subí para volverlo a monetizar, eso si Pero, aparte le agregué una partecita extra que ustedes no vieron en el canal principal, así que espero que les guste el video mucho Eh, aún así lo apoyen y pues nada, solamente me gustó mucho el video, lo quería que lo siguieran disfrutando Pero ya no lo quería volver a subir al canal principal, así que espero que lo disfruten aquí en este canal Y pues nada, que tengan bonito día, muchísimas gracias por apoyar todo el contenido y nos vemos hasta la próxima Bye bye Nosotros estamos ya listos, ¿no? Pues nosotros listos, no hay gente, wey Ok, hay que esperar a los clientes ¡Sí! ¡Sí! Estaba en la casa de mi morra No, 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 bien, estaba haciendo unas arrimones ahí en su casa, así perrones, wey Y que llega mi perro ahí y se ando tomo por las escaleras y me acaso a mirar con una cara de excepción así, wey Me asusté, wey, no sabía qué hacer Y pues ella, mi perro se encerró en su cuarto y ya el padre iba a venir, wey, y salí corriendo No sé qué hacer, salí corriendo a la casa directamente A ver, espérate, 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 otra vez Estabas en pleno faje con tu morra y entró el papá de la morra Estabas fajando con el papá de tu morra Entró la mamá de la morra y empezaste a fajar con la mamá de la morra Mientras tu novia te veía con decepción y arrancó Y tu morra empezó a fajar con su papá A ver, ¿todos? A ver, ahora sí Desenterraste a la abuela de tu novia A ver, pues ya, otra vez, otra vez, otra vez Actualmente, ¿cuál es tu problema, wey? Actualmente, ¿con quién fajas? Ok, el jefe de tu novia te vio el mero faje No, 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 o sea, tu mamá Tu mamá, tu mamá Tu mamá estaba en la casa de tu, novia ¡Uy, está mal o no, no, no! ¡Güey! ¿Qué, a tu mamá? Ya ¿Qué pasó? ¡Güey, no! Ok, entonces el papá se estaba cojiendo a la casa Me lo imaginé En la pared Como a rata en Val Cita una reunión familiar Y fújate con todo Incluyendo a la abuelita Exacto Llama a toda la familia Esta muerta La voy a meter en la cenicera Guay Guay Dijimos bajar, no coger Abuelita, puto enfermo Te puedo llamar el Brian, nomás así Claro, claro, si quieres Bueno, pues mi problema fue de que Hace una semana Me cortó mi novia Porque según yo era infiel Me descubrió unos mensajes Según que tenía por ahí una amiga de ella Y hasta el final Todo era mentira Y el gran detalle fue De que ella me decía Que se volvía Y que no sé qué Y yo le decía Que yo andaba con Con mi ex novia O sea, la amiga de tu novia Quería contigo Exacto Y por eso se ardió Y luego se inventó esos mensajes Exacto ¿Por qué? Porque me empezó a mandar Este, fotos de ella Y me empezó a decir Que según yo le estaba buscando Fotos provocativas A ver, güey Di la verdad, güey Acá entras tú y yo, güey Olvídate de Juana y Pan, güey Di la verdad, güey ¿Te pediste las fotos, sí o no? Mira, me volteo, güey Sí, sí las vi No, no, las pediste No, yo no las pedí Ella me las pedí Ella te las mandó Y con las fotos ¿Te las jalaste o mínimos te paró? Usted me paró ¡Eso es el infiel! ¡El infiel, güey! ¡El infiel de mierda! ¡¿Qué pasó?! ¡Pito loco! A ver, enseñándole la conversación, güey Borra las fotos Enseñándole la conversación Espera El detalle de aquí es Este bato hizo detalles, güey Bueno, el punto aquí es De que hasta el final Intentamos arreglar todas las cosas Mi novillo y todo el relajo Y me dijo Que subiera las fotos De la chava A mi cuenta de Facebook ¿Qué? ¿Que la quemaras? Exacto Que fue lo que pasó Que cuando la subí Me bajaron mi cuenta de Facebook Ya no tengo Nada Esperada Y mi problema es Que ya no tengo Facebook Vea, tú no conoces A alguien de Facebook A ver, amigo No consiguié Terta novia, hermano Ya no Tienes por qué Se llega Ya, hazlo Busca una nueva mujer Olvídala No, no, pendejo Ey, estúpido ¿Qué haces, güey? Adiós, güey Güey, qué pedo con este vato, güey ¿Qué tiene ese pendejo? Güey, qué verga le pasa ¡Despídense del canal! ¡Despídense! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Despídense acerca! ¡Putros funcos de mierda! Ese pendejo nos troleo, güey Nos censuró, dicen Ah, sí, estaban censurados ¿Sí, seguro? Sí A ver, pasa el clip Verga, güey Dios nos salva una vez más ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! Pero, ¿por qué lo hizo, güey? En qué momento pensó que era una buena idea Pues ya las había subido a Facebook A mí nosotros tenemos que haberla visto venir, ¿no? Ok, eso fue un punto Mi novia dice No mames que se le paró con eso ¡Ya vete! ¡Puta de madre! ¡Vete a la verga, ya! ¡Sácalo a la verga de llamada! ¡Hijo de puta! Yo tenía pues una relación aquí en A distancia El problema fue que Pues Yo Me estuvo yendo muy bien en esos años Así que pues Yo quería ver a Bueno, pues yo estaba muy enamorado Como diciendo, ¿no? Entonces Yo quería ir a ver a esa persona Andaba muy emocionado por ese En ese ¿Cuánto dinero gastaste? Casi Dos mil quinientos dólares Le hice el El pago Y pagué boleto Pagué todo Ya estaba a punto de ir a verla Entonces yo le quería dar esa Esa Como esa sorpresa a ella Entonces al día siguiente Me cortó Diciéndome que ¡Qué pendejo! ¡Qué hace como un imbécil! ¡Se humilló! ¡Se rió! ¡En tu putísima cara! Ah, entonces Ese fue mi problema Más que nada Ahora estoy con Pues con un gasto De casi Dos mil Yo quiero que traigamos A Maddie A la llamada En este Puto Momento ¡Táiganla! ¡Táiganla! ¡Quiero un debate! ¡Que pase la desgraciada! Ok, lo que pasó Fui que Albert Literal me hablaba Como cinco minutos al día ¿Nos puedes leer una conversación Random que tenías con él? Así random Nomás de que Para ver más o menos Qué tan aburrido era Albert ¿Puedo pasar el screenshot? Pues ¿Quieres? ¡No! ¡Ey no! ¡Vamos a ver las pruebas, chat! Amor Mediana cumplimos un mes Sí, amor Te extraño Quiero escuchar tu voz Amor Amor Llamada perdida A ver Déjeme Abogado Déjeme dirigir Clienta ¿Estarías tú dispuesta A volver con Albert? Sí, lo hemos estado hablando De hecho Íngate, íngate De una rodilla Sí, por lo que lo atrae Madre ¿Quieres Termino bien? ¿Otra vez? Sí Perfecto ¡Considere lo que es! ¡Ay, Dios fue el amor! ¡Ja, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Oh, lo virgo! Voy a sacar ese demonio ¡Con un aplauso! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Sal y deja al hermano en paz! ¡No! 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 ¡Weey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Además de hacer Lagartija saltando! ¡Qué pedo! ¡Guau! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete!